Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Chale Espectáculos y las Estrellas en el Santuario Artístico de Aguascalientes. Es un honor, invitado de lujo y ahorita van a degustar buenos temas y sobre todo el talento, la calidad que tiene sobre todo Alcantar. Él es Javier González Méndez, la voz gemela de Pedro Infanti, nos va a interpretar lo que es un tema y ahorita regresamos con lo que es la plática. ¿Qué le parece, maestro? Vámonos, vámonos, recio. Saludos a todos. ¿Conoces este bolerito precioso? No me platicas más, de Vicente Garrido. Un bolero hermoso. No me platicas más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otra gente lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me imagino que por eso es que yo vivo tan intranjilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Maestro Javier González Méndez, ¿cómo está? La voz que buena de Pedro Infante, originario de León Guanajuato, ¿cómo está? León Guanajuato, muy bien, muy bien acompañado y en un lugar mágico, especial Lo que es el Santuario del Artista aquí en Aguascalientes ¿Cómo se siente? Feliz Sobre todo la respuesta de la gente en este gran talento que tiene Lo que es interpretando temas de Pedro Infante y similar la voz Pues sí, la verdad eso dicen y me siento muy contento Me siento muy contento porque tengo poco más de dos años en la carrera Y yo le he dicho a Charlie, ¿por qué no me dediqué antes? ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque son experiencias muy bonitas No se imaginaba realmente y esto nació en una fiesta, ¿no? Canta esto, ¿no? Sí, me imagino que alguien que sabe de tonos o de música Me dijo, oye, canta tienda de Pedro Estaba yo ahí cantando de otras Ajá Y me dijo, canta tienda de Pedro, por favor Fue el comandante Gerardo Mondragón de Lengua Guanajuato Ajá Y canta tienda de Pedro Infante Javier Es que no me hacía ninguna Cántala, ahí está el caro que cántala, léela, pero cántala Y se hizo la canción, tomando un video, se hizo viral Y algo viral allá en León Mucha gente lo vio Y de ahí comenzó todo Y comenzó que mucha gente empezó a hablar Es inexplicable, maestro, porque también se dedica Se dedicó a la acrobacia, a motociclista Y obviamente también a la cantada Entonces, ¿es algo similar a la trayectoria y la historia de Pedro Infante? Pues algo similar a la historia, sí es cierto, casualidad, circunstancial Porque yo no sabía, yo, mucha gente dice Es que ya algo ahí, era tu ídolo Y le digo, no, la verdad no Yo me metía al trabajo de motocicleta de tránsito Porque pues era un trabajo muy redictuable Ajá Entonces tuve yo 17 años, una, también parte, gran parte de mi vida Muchos amigos, muchos buenos compañeros Pero no sabía realmente sobre esa Esa facilidad de cantar como él Ahora los compañeros me dicen ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué no cantaste de él? O hasta en eventos Tuvimos a haber hecho eventos en moto Pero ni yo sabía Eso que ni yo me había dado cuenta ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Por qué ha viajado en algunos eventos en lo que es de todo México? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Y sobre todo también estar en el Tenampa Donde estuvieron los grandes Sí, sí Pues mira, es unas experiencias, te digo, padrísimas De lo que tiene esta carrera Es el cariño de la gente La gente es muy buena onda Buenísima onda Voy a los eventos Me acompaña a veces mi esposa Me acompaña mi familia Algunos agentes que me han acompañado Me dicen Oye, es que nos tratan muy bien Ajá Comida Aparte me pagan Sí Quédate aquí Me han dicho Quédate aquí Mañana te vas a llevar a tal lado Entonces Yo pienso que así trataban al original Ajá No, lo trataban muy bien Entonces yo de ahí Me estoy valiendo para De alguna manera Vivir del cariño que él le tenían Le tenían Y de eventos donde la gente Me arropa Me abraza Me dice ¿Sabes qué? Es que me transportaste A esos momentos A la época de oro Me emocionaste Gente mayor Tengo algunas anécdotas Muy chistosas O muy bonitas Charly Por ejemplo A mí me gusta mucho Hacer la labor De De ir a los asilos Ajá Y es la gente que realmente Valora Y hace mucha música Sí Vamos Mi equipo y yo vamos Los viejitos Están Los viejitos Están Tristes Viven una monotomía Viven una rutina Siempre lo mismo Lo mismo Y tienen ganas de platicar Expresar Sí Escuchar Pero cuando llego yo Como que dicen Ah ya llego Ya llego Es aquí No sé quién será Ajá Ya llego aquí A hacer ruido Ajá Pero cuando comienzo a cantar Esos viejitos Están postrados Están bailando Sí Están bailando Y muchos hasta lloran Me abrazan Me dicen Ah que Dios te bendiga ¿Cuándo vienes otra vez? Entonces son cosas Que a mí me encantan Desde Prefiero más Ese tipo de muestras Que lo que te pueden Quizás en algún momento Pagar La verdad Eso no No tiene precio No tiene precio Todo eso Maestro Le ofrecieron El apellido Para trabajarlo Artísticamente Sí En cierto momento En una presentación Te digo Me dijeron ¿Sabes qué? Te puedes llamar así Ajá Pero Mira En esto de De los imitadores O los que hacemos Tributo a él Muchos se lo ponen A muchos que no Pueden ser parientes O no nos cuestionan Ni estoy yo Para constatarlo Pero No quise caer en lo mismo Ajá No quise caer en lo mismo A agradecer Dije No, gracias Como te dije ¿Qué iba a decir Mi papá? Mi papá Oye ¿Cómo que de repente Me faltó? ¿Qué pasó? Ajá Entonces te digo No Javier González Méndez Oxfad ¿Qué viene para Oscar Mastro? Tengo un proyecto Ajá No La verdad Charly No lo pensaba revelar Este lugar Y tú como buen anfitrión La verdad Me siento muy a gusto Y lo voy a comentar Actualmente La música mexicana Charly Vive un proceso Digamos De alguna crisis Ajá La verdad No somos bien valorados Los que cantamos esta música El mercado existe Ajá Pero por ciertas razones Se volvió esto Como un tipo De monopolio Ajá Donde si no eres dinastía No Hay lugares donde Si hay muchas invitaciones Festivales Lugares donde La verdad La verdad Quieren que hasta uno Les pague Ajá Restaurantes donde La verdad El pago no es muy bueno Ajá He trabajado en restaurantes He ido a festivales No digo que no Lo bueno para mí Son las Las participaciones privadas Ajá Pero yo voy a Yo voy a Iniciar A partir de septiembre Una gira nacional Ajá Pero con mis Fortes recursos Qué padre Oye La verdad Es algo que No sé si a alguien Se le haya ocurrido Voy a visitar Las principales plazas De la república Incluye Incluye Estamos incluyendo Las calientes Claro que sí Y tú me vas a ayudar Sí, claro Entonces Voy a ver mi equipo Y mi equipo De Mi personal pues Porque sí Cuento con gente Que me acompaña Y voy a visitar Las plazas Haciendo mis propios Eventos Ajá Digamos como Como artista Bueno Aunque yo he estado En televisión He estado La verdad He estado En las principales Cadenas de televisión Y he estado En buenos lugares Pero yo voy a iniciar Así Porque de ahí Voy a ir a Colombia Y voy a Perú Ajá Ya me han invitado Incluso tengo una gente En Colombia Pero mi propósito Es De alguna manera Rescatar la música mexicana Y si no hay mucho apoyo Por los agentes Que la verdad Actualmente Apuestan por otros ritmos Algo extraños O No son muy nacionales Yo voy a ser Quién dice Mi propio Representante O empresario Y yo voy a hacer eso Hasta que Me Me posicione En todo el país Actualmente Cuento con muchos Seguidores en las redes Y todos ellos Me preguntan ¿Cuándo vienes a este lado? Pues cuando me contrates No es que quiero Quiero que vengas Y me dices ¿Dónde vas a estar? Entonces siento que Si no me están Digamos Llevando Mis agentes Yo voy a ir a ellos Y de esa manera Maestro Algo más que quiera comentar Agradecerle Las redes sociales Y fue un honor Estar aquí En esa parte Oh El honor es mío El honor es mío La verdad Los invito a que vengan Aquí al Santuario Artístico De Aguascalientes Es un lugar precioso Emblemático Debe de ser Gracias Vas a pasar Dos, tres horas aquí Y no te vas a querer ir Está lleno de historia Principalmente De la vida artística De México De todo México Porque aquí tenemos Hasta estrellas internacionales Entonces Vengan Visítenlo Busquen en las redes Ahí va a estar Para que ustedes puedan Venir sin ningún problema Está muy bonito aquí Y mis redes Me pueden encontrar Como Javier Méndez Uxvar Principalmente Uxvar Con X Facebook YouTube YouTube Facebook Para contrataciones En mis mismas páginas Pueden hacer la La información Para contrataciones Muchísimas gracias Una entrevista más De Echale Espectáculos Gracias 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 Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias.